Entre lo principal, la construcción de un nuevo hospital general regional en León, que sustituye a la actual, ya muy insuficiente. También la continuación del eje metropolitano León-Silao, que está apenas iniciado y en la parte de Silao un poco más avanzado. Finalmente también se piensa invertir en el tema de la movilidad, un sistema de movilidad estatal que aproveche el trazo de lo que iba a ser originalmente un tren ligero y cuyos terrenos están en su mayor parte ya en propiedad del Gobierno del Estado. Y en otros temas, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, será quien le designe al Gobierno de Guanajuato. Esto a solicitud del propio Gobierno, un testigo social para que revise la licitación para contratar a las nuevas empresas que deberán surtir de medicamentos al Seguro Popular. Lo explicó así el propio Secretario de Finanzas de Guanajuato, Juan Ignacio Martín Solís. Este viernes será cuando la Secretaría de la Función Pública designe al testigo social, es decir, el día de hoy, por el tipo de licitación y el monto que se va a invertir en la compra de medicamentos, es obligatorio a esta figura la existencia de un testigo social. Hay que recordar que se rompió la relación entre la Organización No Gubernamental Transparencia Mexicana y el Gobierno de Guanajuato, después de una serie de dimes y diretes con el propio Secretario de Finanzas, Juan Ignacio Martín, se quedó en una intervención fallida, la de Transparencia Mexicana, que a muchos le hubiera abonado a la claridad de este proceso. Con la intervención de un tercero, nombrado ahora por el Gobierno Federal, el proceso de licitación se va a retrasar de nueva cuenta, ya lleva varios retrasos. La solución va a ser ampliar el contrato a las empresas que están actualmente surtiendo los medicamentos, que lo hacen prácticamente desde el principio de este Gobierno Intercontinental de Medicamentos y Dimesa, por cierto, la primera de ellas muy cuestionada por su servicio. El Secretario de Finanzas dijo lo siguiente. En México, la Secretaría de la Función Pública. Mañana va la Secretaría de la Transparencia y el Subsecretario de Administración para que les digan quién es el testigo y de inmediato darle toda la información para que se ponga a trabajar. ¿Y qué sería la función de este testigo social? Volvería a revisar toda la licitación, toda la convocatoria. Y entonces esto se va a alargar todavía más. Pero ya no es tema nuestro. Ajá. O sea, es una obligación que tenemos por ley de que en este tipo de licitaciones existe un testigo social. Yo no sabía, pero hay una lista de testigos sociales que designa la función pública.